Estoy aquí ahora en Coco, en Caracas, y ha sido genial. Espero volver a posible volver. André M. fue uno de los mejores jugadores ofensivos que ha venido a la Liga venezolana. André M. es un jugador bastante competitivo. Fue un jugador que admiré mucho en esa temporada, ya que esos fueron los primeros minutos que tuve en la Liga venezolana. Y de verdad fue un gusto para mí jugar con él. Y hablar de anécdotas, son muchas, pero tengo una en especial que en el 2013, en el momento exacto en que llega André, llega a la Guaira, y estamos entrenando y todo eso. directo de su vuelo llegó al entrenamiento hice unos tiros unas cositas ahí hice unas charlas con los entrenadores con Néstor, con Caco y de allí bueno nos fuimos al hotel a descansar esa misma noche anotó 35 puntos creo que fue esa cantidad que anotó fue para mí ver a un jugador tan destacado de élite de esa manera fue para mí impresionante ver como alguien que llegó ese mismo día se destacó de esa manera y fue una gran ayuda en ese título del 2013 Andrés M era una cosa una cosa de locos la verdad para mí un excelente jugador un excelente compañero recuerdo la final del 2013 contra Marinos y verlo disfrutar y verlo jugar a ese nivel que jugaba Andrés M para mí era una motivación de un jugador de esa característica y él decía que que León Rojo no lo podía no lo podía parar para mí que fue mi familia, que fue mi hermano, que es mi hermano, que es mi hermano, que es mi hermano. Lo amado, y lo tomo un gran loss por él en la comunidad de Dallas, Texas, pero vamos a ganar regardless, y él está mirando por todos nosotros, y lo sé por damn sure, él está mirando por mí y todos los que tenía personal conexión con él, y todo lo que ha hecho en esta tierra, voy a maximizar eso a lo mejor de mi habilidad, y Dre, quiero que todos los que me missen, todos los que me missen, todos los que me missen, y no hay personas como Dre, y vamos a mantenerlo a eso, Caracas, familia, siempre, me love y'all. Still hard to believe, Andre was like the greatest man from the same city, like my big brother, still miss him each and every day man, it's hard, you know, I know he touched a lot of lives, and still to this day, you know, a lot of people in Venezuela love him too, all over the world. Oh my god, the fans are great, I mean, definitely here in the stadium, but even in the streets or in the stores, anywhere man, they show a lot of support, show a lot of love, and I really appreciate it. Solo M de 3! ¡Gracias!